¡Hola, hola chicas y chicos! Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Estoy aquí en casa que estaba tranquilamente tendiendo la ropa y he empezado a escuchar un montón de ruido, chicos. Ruido como de zombi. ¿Sabéis a lo que me refiero? Esos ruidos así como... No lo sé hacer bien. Pero os prometo que he escuchado ese ruido. Yo estaba sola tendiendo las toallas, los pantalones y de verdad que lo he escuchado. Chicos, voy a intentar asomarme. A ver qué vemos. Es que... A ver. Decime si escucháis algo. ¿Habéis escuchado algo? Como lo he escuchado, chicos, mirad. Luke, ¿quién hay? Luke está ahí mirando. Luke. Chicos, Luke se va. Vamos a mirar por aquí a ver si se ve alguien. ¿Qué ha sido eso, Luke? Asómate. Mira a ver quién hay. Dime si hay alguien. ¿Hay alguien ahí? Mirad, Luke está mirando y observando. Chicos, esto es muy raro. ¿Veis? A ver. Eso se parece a un sonido de zombi, chicos. No entiendo nada. Voy a leer el WhatsApp. A ver si Sarita Quinn me ha puesto algo. Pero si los zombis estaban encerrados en la cárcel de allí arriba, chicos. Los zombis estaban encerrados. ¿Cómo va a haber zombis aquí? Es que no me atrevo a abrir la puerta. Tengo miedo. Chicos, voy a ir a hablarle a Sarita o algo. O H4. Necesito ir a hablarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi móvil? No sé dónde lo tengo. Los perros están ladrando. Dios mío. Chicos, no puede ser zombi. Es muy raro. ¿Cómo van a ser zombis? Si los zombis, lo que ya os digo, los encerramos allí en la cárcel y esa es una cárcel de máxima seguridad. No puede haber... Es Luke. Venga, corre. Entra. Lo que os estaba diciendo es una cárcel de máxima seguridad. No puede salirse ningún zombi. A ver. Voy a ver. Chicos, tengo muchos mensajes. ¿Qué es esto? Tengo mensajes de Sarita, de H20, de H7. Chicos, no. Espero que esto sea una broma, chicos. No puedo enseñarlo del todo porque si no se vería el número de H7 y no puedo revelar información de un hacker, chicos. No puedo revelar información confidencial. ¿Pero aquí me están diciendo? Que no salga de casa. Que ha habido una fuga en la prisión de zombis y se han salido todos. Dios mío. H4, ¿estás aquí? H4. ¿H4 estaba en casa? ¿O estaba yo sola? No. H4 está arriba. Estaba haciendo una videollamada con Prometeo. H4, ¿estás aquí? ¿Está en mis otro, no? ¿H4? No. Aquí no hay nadie. ¿H4? Ay, Dios mío. Ay, pero ¿por qué no mira en su cuarto? Soy idiota, chicos. Es que me pongo nerviosa. A ver, espero que el mensaje ese sea un mensaje falso. Algo que han difundido alguien falso porque es que ponía que había ido una fuga en la prisión zombi. H4. ¿H4 estás ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? H4, H4, H4. Estoy aquí intentando desentrar un hacker. Un hacker inmediato. ¿Te acaba de llegar un mensaje? Sí. Y además, no sé de qué. Estoy intentando... Fíjate. H4, H4. Estoy mirando. Mira las cámaras de vigilante. H4, cierra aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Cierra. ¿Qué pasa, Laura? H4, no sé si es verdad o es mentira. ¿Qué? De repente estaba ahí fuera y he empezado a escuchar ruido de zombi. Pero digo, ¿eso será alguien? No sé, ¿será un gato? No sé, H4. Porque ya sabes, los zombis estaban metidos en la cárcel zombi. Que es de máxima seguridad. Nadie puede salir de ahí. Claro, de ahí no pueden salir. Es imposible. Pues de repente, me ha llegado un mensaje. Me han llegado cientos de mensajes al móvil. H4 lo tengo colapsado. H7, H20, Sarita, todos diciéndome que no salga de casa. ¿Qué? Me ha llegado una noticia que pone que ha habido una fuga en la prisión de los zombis. H4. ¡No! ¡Y se han escapado! Dios mío, si eso... O sea, Laura, ¿te das cuenta? Si se escapan los zombis de ahí, los tenemos justamente aquí al lado. ¡Pues claro! ¿A quién se le ocurrió construir una prisión aquí? Dios mío, se le ocurrió a Prometeo. Está clarísimo, Laura. Laura, si esos zombis, si se han escapado, quiere decir que están a punto de llegar aquí. ¡H4, mira! ¡H4! ¿Qué? Se te han escapado los mensajes. Mira, son zombis. A ver. ¡Son zombis! Es verdad, eso me lo acaba de mandar Prometeo. Mira, chicos. ¡Zombis! Se han salido en la calle. Mira, aquí también. Y por la noche. Esto ha sido esta noche. Laura, mira. Esta noche. Ahí abajo, en la ciudad. Estos son... Son todos los zombies que han salido de la prisión. Entonces era Prometeo el que me estaba enviando los mensajes y yo estaba aquí que no sabía. ¿No has podido descifrarla? Claro, mira, está clarísimo. Mira. Ahora lo entiendo. Función, ¿ves? Función V. Bar de igual. V con X. ¿Sabes lo que significa eso? ¿El qué? Significa Laura. Significa peligro. ¿Qué? Dios santo. H4, ¿qué hacemos? Que yo no tengo la casa cerrada. Hay que cerrar la puerta de fuera con llave. Y hay que estar en silencio. Que no nos escuchen. Espérate. H4. Laura, tenemos que salir. Espérate. Hay que tener cuidado porque los zombis tienen que estar al llegar. Si han salido. Tenemos que intentar cerrar todas las ventanas de alguna manera. H4, yo no he podido comprobar. Si por el lado ese, por el lado del jardín. Si han entrado o qué. No he podido comprobarlo. Lo primero que hay que comprobar, chicos, es si hay algún zombi cerca, Laura. Menos mal que esta casa tiene protecciones especiales. Yo he escuchado ruido. ¿Has escuchado ruido? Pues eso es lo que hay que comprobar. Si hay zombi. Ven, ven, corre. De verdad que yo lo he escuchado y los chicos también. Se escuchaban unos ruidos raros. Mejor es demasiado tarde, pero si ha entrado algún zombi estamos perdidos. Ya sabéis que esos zombis son muy poderosos. Tienen mucha fuerza. No podemos acabar con ellos. Necesitamos... Laura, creo... A ver. ¿Eh? Espérate un momento, Laura. ¿Los zombis pueden ver por el día? Me ha parecido ver uno allí detrás. Eso digo yo. Ellos no podían salir. Solo salían por la noche. Dios santo, Laura. ¿Te das cuenta de lo que puede ocurrir? Chicos, por allí pueden entrar. Laura, si estos zombis son los que creo que son, que han evolucionado, entonces ya no solo vendrán por la noche. Pueden venir por el día. Y estaríamos ahora mismo perdidos. Porque si ahora entran, Laura, van a acabar con nosotros. Vendrán en hordas. Lo que había ahí dentro de esa cárcel eran zombis en hordas gigantescas. Chicos, sabéis lo que es una horda de zombis. Son zombis a millares. Laura, no podemos permitirlo. ¿H4? Intenta. Tienes que volver a conectar el detector, H4, que lo quitamos. Es verdad. Vi un detector para ver si vienen. Corre. Está desconectado. ¿Y qué haces desconectado? Porque ya no servía. Ya no había zombis. Pues lo quité para ahorrar luz. Cuidado, H4. Yo los he escuchado por aquella parte. Estaba atendiendo y los he escuchado. Dios mío. No me lo esperaba, Laura. Que los zombis pueden salir por el día. Esto es peligrosísimo. Ven. A ver, yo creo que si mantenemos silencio y no nos escuchan, pueden pasar al lado nuestro y no se darse ni cuenta ni que estamos ahí. ¿No? Te perdí. ¿Sabes lo que te digo? Con cuidado, con mucho, con mucha delicadeza. Laura, sin hacer ruido. Además hay viento. El viento puede ser que se lleve el sonido y nos escuchen antes o más tarde. No. Mira, Luka, ha escuchado algo. Está escuchando cosas. A lo mejor es un zombi que se ha colado. Laura, tenemos un problema. Si se colan por ahí, lo tienen perfecto. Están intentándolo a lo mejor. Saben escalar. Y ya saben lo que hacen los zombis. Cuando ven que no pueden llegar a lo alto de un edificio, se empiezan a subir encima de otro. ¡Corre, corre! ¡Corre por aquí! ¡Ven! ¡Ay, chicos! Que no puedo. H4, conecta el detector. ¡Corre! ¿Dónde está el interruptor? Aquí dentro. ¿Ya? ¡Mira! Está dando vueltas nada más que lo ha conectado. Quiere decir que los zombis están aquí detrás. No hagas ruido, no hagas ruido. Pueden asomarse pero no hagas ruido. Chicos, escuchas. Verás como se escuchan. Acércate a ver si ven algún zombi. ¿Los has escuchado? No. ¿Qué pasa? Laura, están ahí. Mira, mira, mira. Están ahí. Dios mío, Laura. Están intentando subir. ¿Qué hacemos? Achecuatro. Achecuatro, métete en casa. ¡Corre! Hay que quitarse de aquí. ¡Corre! 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 Hay que meterse en casa, chicos. Están aquí. Están aquí los zombis. ¡Chicos! ¡Chicos, corre! ¡Corre! ¡Corre, chicos! ¡Hacecuatro, cierro todas las ventanas de arriba! ¡Yo voy a cerrar todas las de abajo! ¡Chicos, no! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡Chicos! ¡Acaba de saltar un zombi! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡H4! ¡Ay, Dios mío! ¡Acaba de saltar un zombi! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío de aquí! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Achecuatro! ¡Que viene! ¡Achecuatro! ¡Es un zombi! ¡Ah! ¡No! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Ah! ¡No! ¡Es un zombi! ¡No me lo puedo creer! ¡Achecuatro! ¡Achecuatro! ¡Aaah! 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 Vamos a asomarnos a ver si está ahí o no, ¿vale? Voy a intentarlo. Vamos todos, chicos. Sin hacer ruido. Porque ya sabéis todos, los zombis si escuchan ruidos, si notan un crujido de algo, de una madera del suelo haciendo... Y os lo escuchan todo, tienen el oído muy desarrollado. Ya que lo sabéis, vamos a intentar ir para afuera sin hacer ruido. Y voy a intentar llamar a Checuatro, ¿vale? Que le dije que se escondiera en su cuarto, se cerrara todo y no hiciera ruido, chicos. Voy para arriba. ¿No sabéis el miedo que ha pasado, chicos? Era un zombi como muy rápido, corría mucho, se movía mucho. Era un zombi que daba mucho miedo, chicos. Yo estaba súper asustada. Voy a abrir la puerta, ¿vale? Venga. A ver. Parece que no. Chicos, creo que lo que debería hacer es bajar las persianas, ¿no? Para que no me vea. Pero es que no quiero hacer ruido. Si bajo las persianas hago ruido y el zombi viene. No puedo hacer nada. A ver. Parece que no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido el zombi, chicos? Es que los zombis no tienen cerebro, entonces cuando dejan de escuchar ruido es como que no saben qué están haciendo y se ponen otra vez así. Por eso hay que mantener la calma cuando vemos a un zombi. Si se puede, claro. Si están corriendo detrás de ti es imposible mantener la calma, ya sabéis. Estaba por aquí, chicos. Pero no veo nada. Parece que se ha ido. O no es muy rápido para decir que parece que se ha ido, yo creo. Que se habrá metido por algún lado. Estará donde menos me lo espere. Voy a llamar a H4 para decirle que ya puede salir, chicos. Ay, qué miedo, por Dios. H4. H4. Está todo oscuro. A ver. La luz. H4. ¿Eh? ¿H4? ¡Uy! ¡Hola, Laura! ¿Pero qué haces tú aquí? Laura, ¿el zombi se ha ido? Sí, parece que sí. A ver, no sé si se ha ido. Lo que pasa es que ya no está en la puerta. Ya no está pegando la puerta de casa. Se lo ha explicado a los chicos que como el zombi no tiene cerebro, en cuanto no escucha ruido, ya no sabe lo que está haciendo y se va. No me esperaba, Laura, que el zombi llegara a saltar. Y más de día, Laura, es que no me lo espero para nada. H20, tú lo has visto, ¿no? Pero vamos, a ver, un momento. Yo me he perdido toda esta película. Que estaba dormido. Laura, yo he entrado aquí al cuarto y H20 estaba dormido. ¡Claro! ¿Dormido en tu cuarto? Y lo he despertado y le he dicho, H20, escucha. Se han escuchado... Se escuchaba el sonido del zombi. ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no me lo habéis contado. La prisión hacker tiene una fuga. Alguien la ha roto y han salido todos los zombis. No me diga, Laura, que la prisión hacker tiene una fuga y se han salido todos los zombis. Es una prisión hacker de los zombis, chicos. Que corrijo. Es una prisión hacker. La han construido los hackers, pero es para zombis. Para zombis, chicos. H4. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que... Pues no lo sé. No salir de casa y que los zombis no nos coman, por ejemplo. ¿Pero ahora qué? ¿Tenemos comida para todos los días que tú te encargas de hacer la compra? Pues me parece que no tenemos para todos los días. ¿Y ahora qué? Pues... Tenemos que hacer un plan. Pues qué plan vamos a hacer. Porque yo no pienso salir a comprar viendo un zombi que corre como un galgo corre. Podría ir a H4 a comprar que corre mucho. ¿H4? ¿Tú vas a salir a comprar provisiones? Laura, yo no voy a salir a ningún lado. Tú puedes correr mucho. Laura, mira. ¿Qué? Imágenes, chicos. Mirad, imágenes de la prisión zombi. ¿Ves? Ese zombi se ha escapado. Y ahí está la persona que ha ido infectándolo. ¿Ves, Laura? Estas son personas normales que la ha infectado. ¡Ay, Dios! H4. Hay que bajar para abajo. Hay muchas cámaras de seguridad. Hay muchas cámaras. Estoy mirando por la ventana. A ver si se ve algo, chicos. Mirad. H4. ¿Se ve algo? Ahí está la calle. ¡Cuidado, Laura! A ver si te cogen por ahí por la pizala. H4. Si no hacemos ruido, ¿os lo he explicado o no os lo he explicado? Si no hacemos ruido, no nos escuchan. ¡No nos escogerá! Como cualquier zombi. Pero si estamos haciendo ruido... ¿Sabes una cosa? Y abrimos las ventanas y no se pueden tocar las presianas. Pero si sabes una cosa. ¿Qué? Si cantamos la canción, si no hacemos ruido, no nos escogerá. Si no hacemos ruido, no nos escogerá. No, no se puede cantar ahora, H20. ¡Me da miedo! Venga, levántate ya, H4. Perdona, que estoy intentando saber por dónde están entrando los zombi. Un momento. ¡H4, mira! ¿Y quién ha sido el que ha roto la presión, Hacker? Nadie te lo ha dicho. ¿Me puedes escuchar un momento? ¿Qué? Mira. Si no hacemos ruido, no nos comerán. Si no hacemos ruido, no nos cogerán. Si no nos comen y nos cogen. ¡No nos comerán! H20 va a ser el primero que le van a comer. Seguro. Espérate. ¿Qué pasa, H4? Tengo algo instantáneo de una persona que lo ha grabado. ¡Qué instantánea! Mira. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira, viene directamente de la prisión zombi. ¿Lo ves? Lo acaban de grabar. Fíjate. Esto es la cámara con la que lo han grabado. Han escapado todos. ¿Lo ves? Ostras. Fíjate. Espérate, tengo más. ¡H4, me da igual las fotos! Mira, 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 otra. ¡Que me da igual las fotos! Míralo, por favor, mira. Se están escapando de todos los sitios. Lo están grabando por todos los lados. Mira, con cámara. ¡Cuidado, Laura! Claro que no tenemos que... Laura, y uno de ellos se ha colado aquí. Dios mío. Está en casa. H4, ¿cuánto tienes que darle un martillazo a la cabeza? Laura, un momento. No había pensado una cosa. ¿Te das cuenta? Si es de día y se ha colado uno aquí, cuando sea de noche entrarán todos. ¿Por qué? ¡No se está haciendo de noche! Dios mío, ve. ¡Cuidado! ¡Te van a escuchar! ¡Has hecho ruido con la persiana, no! ¡Te he escuchado! ¡Está bien bien! ¡Quien, Dios! ¡A ver qué! ¡Ven a ver! ¡Oh, no! ¡Se escuchan ruidos otra vez de abajo por tu abrir la persiana! H20. ¡H20! ¿Qué? Si cantamos toda la canción y no nos cogerá. H20, que no, que hay un zombie que vamos a cantar. No podemos cantar. Esto es lo que te llevamos otra vez de ahí abajo. ¡Está bien! ¡Ay, lo estoy escuchando! ¡H4, quédate mirando las cámaras! ¡H4, que se quede vigilando el exterior de la casa con las cámaras! ¡No hagas ruido, no hagas ruido! ¡Ten cuidado! ¡No corres tanto! ¡Me vas corriendo mucho! ¡Vale! ¡H4, se tiene que quedar! ¡Va, espera un momento que yo pase por aquí! ¡Que voy a mirarme por aquí! ¡Cállame! Vamos a salir, ahora parece que no lo he escuchado. Chicos, es que como H4 ha hecho ruido con su ventana que está por allí, ¿Qué? El zombie ahora no está aquí en la puerta. Podemos salir. ¿Dónde? A ver, a ver si lo voy a mirar. ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mira quién está aquí! ¡Es del borde! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Qué tiene? ¡Es el zombie! ¡Pero es solo uno! ¡Es muy feo! ¡Tiene unas orejas muy grandes! ¡Vamos! ¡Se está haciendo de noche! ¡A ver dónde va! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Este está con la puerta abierta ahí! ¡¿Dónde? ¡Aquí me quedo! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué está haciendo? Chicos, ¡Voy a distraerlo! ¡Mirad! H20, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Que me ha dejado sola! ¡Maldito sea! ¿Dónde está H20? ¿Dónde está? ¡Corre Laura! ¡Una 20 por aquí! ¡Que te va a coger! Espérate, no podemos irnos, H4 está distrayéndole arriba Hay que ver qué tiene ese zombi, ¿a dónde va? ¡Laura mira! ¡Algo! ¿Qué pasa? Hola, hola chicas y chicos Llevamos ya 48 horas metidos en casa sin poder salir Porque el zombi sigue fuera H20, ¿dónde está? ¿Lo has visto? El zombi está merondeando por allí, Laura Que lo he visto yo desde la habitación No hemos podido salir todavía La comida ya se acaba Ahora no sé qué vamos a poder hacer Está por ahí ¿Lo has visto? Hay que salir ya para comprar comida Yo lo he visto Merondea que merondea Está merondeando por todos los niños de todos los alrededores de la casa Laura El único que puede salir es el pobre Luco Es que igual cree que está ahí Es que igual que está vigilando Que como es un perro hacker Él tiene permitido poder salir El zombi no puede atraparle Porque él corre mucho Miradlo, está ahí Está ahí Él corre como una liebre, Laura Claro, él corre mucho Y está muy atento Míralo, ahí está Está hueliendo Seguro que el zombi está por allí Ah, claro, por eso está oliendo Pues a ver Ahora que es de día Y el zombi se pone un poco más vulnerable Cuando está el sol salido Vamos a ver si lo vemos O sea, escondido a lo mejor Cuando es de día No da pies con bolo Claro, ahí es cuando hay que aprovechar Claro, hay que aprovechar Corre, coge la bolsa de la compra Y vamos a hacer la compra Está por allí Allí, pues vamos a cogerla Corre, pero primero vamos a mirar a ver si está el zombi Vamos a asomarnos a hurtadillas Venga, a hurtadillas, a hurtadillas No te pones a hurtadillas Mira, mira, aquí Sí Cuidado Mira quién está ahí Skywarding Luke Ella está muy tranquilo Eso es que el zombi no está Pero quería preguntar ¿Dónde está el zombi? Por aquí, adiós ¿Por allí? Ve por aquí, vamos Por aquí A ver, venga Cuidado, Laura ¿Está por ahí? H4 parece que no H20, perdón ¿Qué? Mira si está aquí detrás Voy a mirar Por allí hay una entrada de zombis Corre Chicos, es que puedes estar por aquí también ¿Me estás mirando bien? Cuidado, por ahí había payasos Por allí no hay tal Por allí tampoco Tampoco Pues vamos a inspeccionar La zona de allí Bueno, cógela Lleva las bolsas de la compra Para que podamos ir a hacer la compra Sí, todas Hay que hacer una compra grande La voy a coger toda, Laura Y a ver la comida que queda Porque hay un apocalipsis zombi ¿Qué? Hay un apocalipsis Tenemos mucho refrigerio Vale, pues entonces de eso no hay que comprar Porque está la cibera llena Es comida de comida, de comer Venga A ver Vamos ya a investigar antes de salir de casa A ver si el zombi está aquí Porque sí, chicos Si el zombi está aquí no podemos salir No puedo dejar la casa sola con un zombi aquí Lo que hay que conseguir es echarlo ¿Por dónde? Hay que conseguir echarlo de casa Para que podamos estar aquí tranquilos Y aunque fuera ya un apocalipsis Pero dentro de nuestra casa, ¿no? Sí No sé si habrá pasado por aquí Cuidado Yo creo que se quiere comer los pimientos Es verdad, pobre es pimientito H20 porque salen como rojos Porque este se está poniendo como rojo Rojo, rojo ¿Pero qué son? ¿Verdes y rojos? Claro, mira, ve todo lo que hay aquí Mira, ve esto Pues cuidado porque eso solo quiere comer el zombi O no, los zombis comen carne Bueno, chicos Podéis saber que aquí somos autosuficientes No hace falta que compremos pimientos Claro que no ¿Es verdad, chicos? Entonces no vamos a morir de hambre por el apocalipsis, Tommy Porque tenemos pimientos ahí Sembrados Vale Ahora tenemos pimientos sembrados Hay que comprar unas latas de conserva Y ese tipo de cosas Que aguanten mucho Cuidado Para el apocalipsis Claro Hay que investigar para allá Ven por aquí Hay que mirar A ver si hay por aquí cerca Vale A ver Hay que sumarse por allí Si nos asomamos por allí Si nos asomamos por allí y está la casa vacía ¿Pero qué hace ahí? Cuidado Cuidado Dime quién es lo que está haciendo ¿Quién quiere comer el pato? Que todavía no da el sol ahí Está en las hombros No le da el sol ¿Qué haces? Se está comiendo el pato Mira Creo que va ¿Quién quiere comer? Quiero Qué miedo Qué miedo me da Qué feo es Es muy feo Míralo ¿Cómo puede ser tan feo? Pero es muy ágil Cuidado Cuidado Creo que él pide la puerta abierta Para esconderse por aquí Que no nos vea Que no nos vea por aquí Se me da mucho miedo No sé Va para allá Mira ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? Va como buscando algo Se va a meter dentro de la puerta Porque está el sol salido A ver Se ha metido dentro de la puerta ¿Por qué se ha metido ahí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Aura! ¡Está aquí! ¡Está aquí dentro! Mira Ponle esto aquí Espera Pero Nos asomamos A ver si está dentro ¡No! Que más alguien nos va a comer Ahora que se ha metido ahí Lo que no sé Es por qué se ha metido ahí ¿Habrá comida o algo? Espera Espera que voy a escuchar Esta vez Como si estuviera Como si quisiera abrir Está golpeando Mira Está golpeando La puerta H20 Pues ¿sabes qué? Que le voy a dar Dame ese garrote No No abras Dame ese garrote Corre No abras Hay que avisar Ven Hay que avisar a H4 Y decirle Que el zombie Lo tenemos atrapado Ahora sí podemos ir A buscar comida Se va a meter Abre tú Corre Cuando yo te diga Que no H20 Que no abras Espérate Vamos a buscar a H4 Que nos va a comer Chicos ¿Cómo vamos a abrir la puerta de ahí? Que nos va a comer el zombie Si ya lo tenemos atrapado ¿Para qué le vamos a abrir? Pues vamos Vamos a buscar a H4 Eso es lo que hay que hacer Buscar a H4 Y decirle Que ya hemos atrapado al zombie Corre Hay que buscarlo H4 ¿Dónde estás? H4 Tiene que estar por alguna parte Chicos Por fin Le tenemos Lo que pasa que la calle Por fuera Está infectada de zombies Ahí sí que no podemos hacer nada H20 Estoy aquí Chicos No sé por qué Pero el zombie por sí solo Se ha metido ahí ¿Será porque había algún resto de comida? No sé O será Porque ahí había algo Que le ha llamado la atención Qué raro chicos No sé por qué estaba ahí H20 H20 Espera Estoy aquí Acabo de ver algo encima de la caseta ¿Cómo qué? H4 Espera Vamos para arriba Un momento Vale Venga Vamos Un momento A ver ¿Y eso de quién es? ¿Qué significa todo eso? Esto lo tengo que estudiar yo tranquilamente Corre ven Vamos a llevarlo aquí dentro Madre mía chicos Vamos a enseñar el H4 ¿Qué es eso que hemos encontrado ahí encima? Una libreta como con unas anotaciones muy raras Corre Luke ¿Qué haces tú aquí dentro? ¿Te da miedo el zombie? Me voy a ir por aquí Le da miedo el zombie H20 ¿Te has venido aquí solito? Por aquí H20 Dime Laura Esto lo voy a guardar para yo tranquilamente analizarlo después con mi kit de Kenlock Holmes Pero yo creo que hay que enseñárselo H4 ¿no? ¿Qué? Hay que enseñárselo H4 ¿no? Vale H4 ¿Dónde estás? Es que no responde Creo que está en el baño ¿Dónde? Pues ha dejado de vigilar las cámaras H20 La cosa es Tenemos al zombie atrapado por fin Es verdad Laura Lo tenemos atrapado aquí en la caseta Hemos atrapado al zombie Que bien Y hemos encontrado este manuscrito tan raro con anotaciones Este manuscrito mira Cuatro Mira mira con anotaciones extrañas ¿Qué quiere decir eso? Son anotaciones zombie ¿Zombies? Hay muchas flechitas ¿Los zombies han anotado cosas? Pues habrá algún zombie que sea inteligente Me supongo ¿Tú crees? Chicos Si no Si no todos los zombies eran sus amigos los payasos ¿Tú crees? Claro Como estén unidos Ay Dios mío Lo que pasa es que hay que luchar contra este apocalipsis Hay que llamar a Salita Cui y H4 y decirles que por fin el zombie que había en casa Lo tenemos atrapado allí chicos Se hallaban un estar seguro en casa He escuchado H4 Corre Hay que ir a decirle que tenemos al zombie atrapado Corre ¡H4 vamos! Laura Laura ¿Dónde está? ¿Me está llamando? Laurita 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 está dormida Laura ¿Qué haces? Laura Pero bueno si está dormida y me estaba llamando Laura ¿Qué haces? Me estoy roncando Laura Despierta Laurita ¿Qué haces con un ojo abierto y otro cerrado? ¿H4? Laura me estaba llamando ¿No? ¡H4 el zombie! ¡El zombie! ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? Estás dormida aquí con Luke Mira H4 ¿Qué pasa? Pero bueno Si yo te estaba llamando Laura pues por eso he bajado Porque me estabas llamando Digo a lo mejor quiere decirme algo ¿Pero cuánto rato has tardado en bajar? Que me he dormido y todo ¿Un rato? A ver Laura ¿Cuánto tardas en ducharte? Yo estaba ahí tan tranquilo Y de pronto te he escuchado a ti de hablarme Entonces nada más que he podido he bajado Ay H4 sí Ha pasado algo Ha pasado algo muy fuerte ¿Qué he fabgado? ¿Pero el qué era? No me acuerdo Me he quedado dormida Y se me ha borrado toda la memoria Laura ¿Cómo te puedes quedar dormida Y olvidarte de lo que vives a decir? Tiene que ser algo importante Porque estabas chillando Estás diciendo H4 ¿Yo estaba aquí sola? ¿Sí? ¿Sí? ¿No había alguien conmigo? Pues no lo sé Yo no veo aquí a nadie Es solo Luke Mira Luke que está contigo Mira Luke Mira vete aquí con la nena Corre ¿Ves? ¿Qué ha pasado Luke? ¿Dónde está el zombie? ¡Lukito! ¿Lukito dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? ¿Qué pequeñito es? Ya sé H4 ¿Qué? Lo hemos atrapado ¿El zombie? Sí ¿Que lo habéis atrapado? Venga ya Sí, pero yo lo he atrapado con alguien ¡Con H20! ¿Dónde está? ¿Dónde está H20? ¿Se habrá quedado dormido como yo? ¿Y esto? ¡H4! ¿Qué es esto? He encontrado algo muy importante ¿Qué? Está aquí Y tengo que contar muchas cosas Es que me he quedado dormida Y todavía tengo que espabilarme un poco H4 A ver Tranquilízate Laura Porque todo Laura todo este tema de los zombies Es importante que lo arreglemos Porque ya sabes que los zombies Han escapado de una prisión De la prisión más importante Que la tenemos allí detrás Vale H4 Pues todo está infectado de zombies Es el apocalipsis Sí Y aquí en esta casa había enterado uno Pero H20 y yo le hemos capturado Bueno Técnicamente ha sido él Espera ¿Que has capturado uno? Bueno Es que fue él que se metió en un sitio Y nosotros le cerramos la puerta Pero él se metió ahí dentro Pues eso es buenísimo Porque ahora lo podemos interrogar Podemos intentar analizarlo A ver por qué han venido aquí A ver qué es lo que quieren hacer Chacote ¿Y cómo te vas ¿Cómo vas a interrogar a un zombie? ¿Qué le vas a hacer? A ver Claro, es verdad La única manera es saber su idioma zombie Pero no tenemos ni idea, Laura Yo es que creo que no tienen cerebro Pero Mira Esto que tengo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta libreta? ¿O esta especie de diario? Pues esto H4 Estaba justo encima Del sitio donde hemos Encerrado al zombie ¿Encima? Sí Una libreta negra ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el color negro? El color negro es el color favorito De los zombies Es verdad Entonces lo que quiere decir Que esta libreta Es del zombie Porque los zombies llevan libretas negras Si fuera una libreta roja Sería de un payaso Porque el rojo es el color favorito De los payasos Pero como es negro Es del zombie Está clarísimo Exacto H4 Entonces Laura A lo mejor hay alguna estrategia Ahí es donde Los zombies tienen escrito Donde tienen que ir Lo que tienen que hacer Laura Es muy importante leerlo ¿Quieres ver primero la libreta? ¿O el sitio donde tengo al zombie? Pues me da igual Laura Me gustaría ver la libreta Ya que estamos aquí Mira En esta libreta H4 Lo que yo vi Eran unos escritos muy raros A ver ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Son las lunas? Es verdad Mira Otro Las lunas Filtro Paso Laura Lo mejor Es que según como esté la luna Los zombies pueden salir o no O el sol Otra Es verdad Mira Otra Parece que pone algo de filtros No sé qué Filtros Y ya no hay más Laura Tiene que ser seguramente Una clave Un código especial Donde los zombies Se ponen de acuerdo Para salir todos por la noche Ya sabes que vienen todos por la noche ¿Verdad? Sí H4 Entonces esperan a que la luna esté Como se ha visto ahí en ese círculo Y es cuando salen Ahora como no hay luna ¿Ves? Cuando no hay Es porque es un sol ¿Ves? Tiene sentido Bueno, tiene sentido para el que lo entienda Porque ves, todas estas rayas son Esta es la luna media Luna llena Luna nueva Hay muchas clases de lunas Pero ¿y por qué hay tantos iguales? Laura, yo creo que esto es La táctica que van a utilizar Para venir todos los zombies aquí a casa No tiene otro sentido ¿Qué? ¿Pero yo cómo interpreto esto? Entonces ya tengo 4 No sé qué hacer Laura, se me ocurre una idea ¿Qué? La manera de interpretarlo es Preguntarle al zombie H4 Que un zombie no tiene cerebro Pero entonces ¿por qué lleva una libreta? ¿Qué sentido tiene, Laura? Es que no sé quién ha podido dejar eso ahí, ¿tabes? Bueno, lo que te voy a enseñar ahora Es el sitio donde está el zombie Eso, buena idea A ver si le damos A ver, mira Podemos ver Coger al zombie Y darle la libreta A ver si la coge A ver si la abre Y se pone a leer Y no indica alguna página o algo, ¿no? Vale Pero H4 Mucho cuidado, ¿eh? Que es un zombie No puedo abrir así como así ¿Vale? Es verdad Tenemos que tener mucho cuidado Abre un poco que saque la mano solamente Y otra cosa Acabo de descubrir ¿Qué? Una manera de hacer una trampa para un zombie ¿Una trampa? Sí Pues esto es bueno Nada más que hay que ponerle En el sitio donde lo queramos encerrar Sí Un cebo con un poco de carne Sí Y él ir así Y solo tenemos que cerrar la puerta Claro, porque los zombies comen carne Hay que tener cuidado con eso, Laura Ten cuidado que no te dé un bocado en la mano O en el brazo Mira Tiene que estar allí Allí la encerramos En el trastero ¿Dónde? ¿En el trastero de la piscina? Dios mío Ahí dentro Se va a morir de calor ahí Bueno, en verdad los zombies Espérate Este zombie parece que podía ver la luz del día Entonces a lo mejor no le pasará nada A ver si lo escucho Es verdad Mira a ver si lo escuchas A ver Está ahí dentro Está ahí, está ahí ¿Te ha escuchado hace... ¿Lo escuchas? Sí No para No puedo abrir H4 ¿La hora es que hacemos? No lo sé, pero yo no puedo abrir ahora Si no tenemos nada Bueno, mira, abre rápido y échale la libreta A ver lo que hace con ella ¿Sí? ¿No? Voy a abrir por un ladillo Venga, abre por ahí por un lado Ten cuidado Ahí, lánzala ahí ¡Ay, ay, se ha contado! Dios mío Ya está Laura Ya está Espérate, parece que se ha callado ¿No habla? ¿Sólo quería la libreta? A lo mejor está leyendo Está mirando alguna introducción O alguna cosa para... Ah, chico, tú pero... Corre, corre bien Laura, ahora lo tenemos encerrado con la libreta Sí, pero ahora hemos perdido la libreta Eso sí, ya no la podemos recuperar ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, pero también podemos hacer una cosa Tenemos la suerte de que los chicos están ahí Y están viendo el vídeo Entonces ellos lo han visto todo Así que si queremos saber algo de la libreta Le decimos que echen el vídeo hacia atrás Ven lo que le preguntamos y nos lo dice Es una ventaja, chicos Muchas gracias A ver, chicos, para poder leer los comentarios Porque en comentarios nos va a ayudar seguro Con lo que ponga la libreta Necesitamos que deis un pedazo de like Y así leemos los comentarios en directo Así que a la de tres vamos a dar like Una, dos y tres ¡Liiiit! Y chicos, gracias Ya sabéis, cuando os preguntemos ¿Cuál es que es que es la libreta? Por favor, intentad decírnoslo en los comentarios ¿Vale? Gracias, chicos, sois los mejores Si no fuera por ello Bueno, Laura Ahora, lo que tenemos que hacer es Si tenemos un zombie ahí encerrado Quiere decir que pueden venir más Vamos a ver, ¿este zombie por dónde vino, Laura? H4, este zombie ¿Por dónde entró? El zombie yo creo que entró por la puerta En el primer capítulo Si los chicos se acuerdan Sí, si se van al capítulo 1 Claro, si no pueden irse al canal este Al canal de Brujinda Y se van al capítulo Ponerse los vídeos más recientes Y buscar el vídeo que tiene el número 1 Exactamente Porque este que estamos poniendo ahora ¿Qué número tiene, Laura? Es el número 4, chicos Este es el 4 Pues entonces Tienes que bajar 3 vídeos para abajo Y encontraréis el capítulo número 1 Exactamente En el 1 se ve por dónde entró, ¿no? Pues entonces si los chicos van al 1 Y lo ven, que nos lo digan en comentarios Y todos los que lo digan Le vamos a dar un corazón, ¿vale? Exacto, chicos Podéis estar numerados todos 1, 2, 3 y 4 Ahora solo hemos hecho 4 vídeos Para que lo sepáis bien Así que, chicos El zombi entró en el primer capítulo Por aquella puerta Hizo así Y la rompió Pero lo que sí sé Es que todos los alrededores Están llenos de zombis H4 ¿Todos los alrededores? ¿Por qué? Claro, nosotros no hemos salido desde ese día Sí Desde hace 3 días Claro No hemos salido de casa, chicos Pero ¿sabes por qué? Porque se han escapado de la prisión Hay que decirlo Hay que recordarlo Para que los chicos que nos hayan visto El capítulo 1 En el primer episodio Creo que es donde Se escucharon la alarma de la prisión Y se escaparon los zombis Exacto Entonces, claro Era de noche Era muy peligroso Pero cuando se hizo de día No nos esperábamos Que los zombis también podían andar Con la luz del sol Porque como recordarás Los zombis no pueden ver la luz del sol Pero parece que estos han evolucionado De una manera que también pueden verla Y ahora lo hemos encerrado ahí Si ese zombi está ahí Es porque a veces uno le está dando la luz del sol Pero si a esa parte de allí atrás Sí Está llena de zombis Es porque ha evolucionado H4 Vamos a ver A ver, vamos a ver Entonces a lo mejor está todo eso lleno de zombis ¡Ay, Dios mío! Es que puede ser Claro que puede ser H4 Que esté todo lleno Y que ahora todos aguanten el sol A ver Yo no sé ¿Por dónde, Laura? A ver ¿Aquí detrás? Solo un poco A ver, chicos Si veo algún zombi Es decirlo en un comentario O si se escucha O si se escucha eso H4 ¿Has escuchado algo? Me ha parecido escuchar algo raro Me ha parecido a mí escuchar algo Pero muy a lo lejos A ver A ver, mira otra vez H4 No sé Cuidado, algo que está sonando Se escuchan sonidos por ahí Creo que es esto Es una radio ¿Será alguien que se está comunicando con nosotros? Laura, a lo mejor es un detector Para que cuando haya zombis se escuchen Yo creo que es una radio Como estamos en el apocalipsis Alguien se estará comunicando A ver Yo no escucho nada más Es verdad Aquí venían muchas comunicaciones De gente pidiendo auxilio Claro, Chocoto Piensa que llevamos aquí 5 días sin salir de casa Es verdad No sé cómo nos queda comida Dios mío, chicos Los zombis nos están invadiendo Parece ser que pueden ver la luz del día No, chicos Están entrando por ahí Ya sabéis que tenemos aquí a uno encerrado, Laura Allí, justo allí Ese zombi se supone Que a lo mejor vienen los otros para ayudarlo Claro, todos los que hay detrás Detrás justo de la alambrada Vienen a ayudar a este que tenemos encerrado Se ayudan entre ellos, Laura ¿Te das cuenta? Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo liberamos? ¿O le reventamos un bade en la cabeza? Laura, no podemos liberarlo Lo tenemos como, digamos, como un rehén Si lo tenemos ahí encerrado Los otros no nos podrán atacar ¿O sí? Vale, podemos atarle Y que tengamos como un zombi de mascota Algo así Claro, lo coges Claro, lo que tienes que hacer es atarlo Agarrarlo así Y decirle al otro zombi Si os acercáis Acabo con él ¿No? Los dos de aquí Venga, sí Es como utilizarlo Ya que lo tenemos Si le decimos Si os acercáis Aunque no nos van a entender Reventamos su cabeza sin cerebro Claro, porque es la única manera De destruir a un zombi Laura, hay que tener cuidado Porque mira Están todos ahí detrás A ver, mira a ver Este zombi que es que ahí hace mucho calor Laura, es la única posibilidad Tenemos que utilizarlo Vamos a ver Creo que está aquí Mira, a ver A ver si se escucha Si se escucha, Laura Está ahí dentro Claro, contra más Mira, mira cómo se escucha Contra más chilla Más avisa a los de ahí Por eso se están escuchando No, 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 no Están escuchando tus amigos Claro, es que un zombi Si hace ruido A nosotros le escuchan Exacto, Laura ¿Qué hacemos? ¿Hace 4? Tenemos que sacarlo Pero lo tenemos Laura, hay que tener cuidado Con la boca Pero si hiciste un bocado en las manos Claro, no me hacía 4 No podemos hacer eso ¿Con qué? Es que no tengo ni nada de protección Para ponerme en las manos O cogemos uno de esos colchones Y se lo echamos encima ¿Tú crees? Claro Y lo agarramos con el colchón Pero vamos a coger primero Unas cuerdas o algo Venga Venga, rápido, rápido Laura ¿Dónde hay cuerdas? Unas cuerdas para amarrarlo Porque si no nos puede dar Un boquete Esto es el arma anti-zombi Hay que cogerla también Chicos, tenemos armas anti-zombis también Hay que tener mucho cuidado, Laura Es el momento Los zombies están todos esperando Han salido de la prisión Y vienen a por nosotros Está clarísimo Pueden ver la luz del sol, Laura Rápido Coge las cuerdas La tengo, la tengo aquí Rápido, rápido Venga, vamos Esto no es Chicos, te voy a tener que morder las cuerdas Laura, esas cuerdas son cuerdas anti-zombi Ahora lo recuerdo Con ellas podemos coger al zombie Perfectamente Y no nos podrá morder Yo no quiero Taparle la boca ni atarle A ver si me va a morder a mí Yo no quiero que me muerda un zombie No, Laura Es importante Lo tenemos que hacer con mucho cuidado Tenemos que utilizar las cuerdas Y el colchón Rápido Tenemos que ir a la zona cero Ay, Dios mío, Laura Se escuchan zombies por todos los sitios Nos tienen rodeados Con esto le hacemos El láser zombie Claro, con eso también podemos apuntarle Es verdad El láser zombie lo que hace Es que lo ahuyenta, Laura Los asusta Vale ¿Tú le pones la cuerda o qué? A ver, mira Abrimos la puerta Y nada más que salga Tú le apuntas con este arma Si vemos que se mueve mucho Le disparas, ¿vale? Pero como esto es lo que hace Es echarle una luz Y entonces yo lo que hago Es atarlo rápidamente ¿Vale? Venga Lo agarramos ¿Y dónde lo llevamos? Hay que llevarle Allí dentro Claro, es que si lo escuchan los zombies Van a entrar por ahí, Laura Porque aquí todavía está muy cerca de ahí Lo están escuchando Entonces venga Vamos a prepararnos, ¿eh? A ver, voy a abrir la cuerda Prepara la cuerda para echársela por encima Laura, se escucha Está aquí dentro Está chillando mucho Mira, escúchalo No, chico, ya sé Mira ¿Qué? Coge de ahí de un extremo A ver Venga Aquí está el otro Lo que tenemos que hacer es hacer así Y cuando salga atraparle Se está mojando Tira tú Venga, ya Cuando salga para acá para adelante Sí Le atrapamos Mira, ahora mismo, es verdad Ahora sí, nada más que abra la puerta Entra aquí Laura, ¿estás preparada? Sí, voy ya Venga, rápido, abre Una Dos Pite Rápido ¡Ah! ¡Está quedando la pistola! ¡Está quedando la pistola, Laura! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Se está acapando! ¡Corre! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡La cuerda, corre! ¡Mi Dios mío! ¡Mi Dios mío! Se cuota todo, todo Pero bueno, tú no tenías la cuerda cogida Laura, porque me la ha tirado Tenía mucha fuerza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Por allí creo! ¿Dónde está? ¡Corre! Laura, rápido, hay que encontrarlo Oye Pero no te he dado la sensación De que era muy pequeño A mí me ha parecido eso Espérate, a mí también, chicos ¿Habéis visto el zombi? Parecía que era más pequeño Espérate, Laura A lo mejor tiene sentido Donde lo hemos metido Chicos, estaba dentro de la casa Parece que se ha hecho No sé si lo habéis apreciado Pero a mí me ha parecido también más pequeño Vamos a ver si lo encontramos, Laura No podemos dejar al zombi por ahí suelto No sé dónde está Sería muy peligroso No sé dónde está Ay, Dios mío A ver si se ha escondido Espérate, espérate ¡Ay, espérate! Se escuchan por aquí A ver Mira, he escuchado por aquí algo Laura, un momento Como le vea le disparo, ¿eh? Sí, sí Prepárate para dispararle Laura, cualquier momento Nada más que lo vea Dispárale Ni te lo pienses, ¿eh? Laura, creo que ha dado la vuelta por aquí Creo que se ha escapado con los demás zombis ¡Corre, vamos a mirar! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se haya escapado? ¡Corre! Laura, mira, a ver A ver ¿Está por ahí? No veo nada Ahora parece que no hay ningún zombi, ¿no? Parece que no hubiese ninguno Pero bueno ¿Cómo se va a escapar tan rápido, H4? ¿Por qué no ha sujetado la cuerda? Laura, porque ha salido con mucha fuerza No he podido retenerlo ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué, H4? Laura, lo que está claro Es que está por aquí en algún sitio Si no ha salido por aquí Porque si no lo veríamos ahora No se ve Tiene que estar ahí donde está La casa de Brujina A lo mejor se ha metido allí, Laura Yo voy primera que llevo el arma Vamos a ir mirando con cuidado La cuerda para echársela si la atrapamos Venga Corre, fíjeme Cuidado, Laura Apunto para todos los sitios Puede estar en cualquier sitio, Dios mío Chicos, muy importante Si veis al zombi en cualquier sitio Por favor, tenéis que avisárnoslo en comentarios Ya sabéis que para leer los comentarios en directo Solamente necesitamos que deis un pedazo de like Y así yo me concentro y leo los comentarios Ahora mismo en directo Pero para dar like, chicos Tenéis que estar suscritos Ya lo sabéis Ya sabéis que suscribiros es gratis Así que suscribiros Y justamente después le damos al like Venga, a la de tres vamos a dar todo al like Todos juntos, Laura Una, dos y tres ¡Liiiight! Gracias, chicos ¿Dónde está? Y ahora, si veis, ya sabéis Si veis al zombi lo decía en comentarios En cualquier sitio Venga Laura, tenemos que encontrarlo Los chicos nos están ayudando Todos tenemos los ojos abiertos Vamos Mira, Luke está ahí ¿Dónde? Luke, ¿está el zombi ahí? Luke, ¿se ha encontrado al zombi? Luke Amigo Está busqueando, ¿eh? Está buscándolo, puede estar aquí abajo A ver Está mirando por aquí, chicos A ver si ven los zombis No, se va a fallar Se encuentra el miradero ¿Dónde? ¡Está allí! Cuidado, cuidado, Laura Luke ha ido ahí Seguramente que le ha llevado el rastro Su olfato poderoso Es lo que sabe dónde está Laura Si está en la sábana Está seguro que está ahí detrás No sé si está escuchando Se escuchó un zombi por ahí Está clarísimo, Laura Se ha metido ahí detrás Cuidado Dios mío Está escuchando, Laura Creo que está ahí Ay, Dios ¿Dónde? Ay, cuidado No veo nada, H4 Mira, que no veo que tampoco lleva nada Laura, se ha podido esconder detrás ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Está ahí! Laura, que se escapa Corre Corre Ay, ¿dónde está? Dios mío, pero ¿está qué es? Ay, Dios mío Yo tampoco veo Ay, que se me ha dado el pelo Laura, corre, sal ¿Dónde está? Otra vez desaparecido Pero, ¿por qué está descubridista? Es como muy pequeño Dios mío ¿Qué le pasa a este payaso? Pero si era muy grande el zombi ¿Qué le pasa a este zombi? Cuidado, Laura, espera, espera El arma no me funciona Está como rota No se vive de nada Laura, creo que lo he visto Mira, a ver Chicos Mira, está allí detrás Lo veis escondido Este alma no sirve para nada, H4 Laura, se ha escondido allí Tenemos que encerrarlo ahora Es el momento Venga, voy Mira, él mismo se ha metido dentro ¿Y por qué se meter ahí? No, el tiene Tiene que haber restos de comida o algo Tiene que haber algo Corre Cuidado, cuidado Laura, ahora es el momento de agarrarlo Estamos preparados Ya sabemos que corre mucho Nada más que abramos Laura, hay que atraparlo No nos queda otra Venga A la de tres voy a abrir la puerta Y lo agarramos Una Dos ¿Estás preparada? Corre, abrilla Y tres Laura ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero cómo no va a estar aquí? Se se acaba de meter Yo no sé qué está pasando Aquí me estoy volviendo loca Laura, no entiendo nada Cierra aquí ¿Qué pasa? ¿Que hay una compuerta ahí dentro especial? No, si H4 Lo que te estoy diciendo El zombie ese es más pequeño, H4 Es algo muy raro Es más pequeño, Laura ¿Dónde vas? No, si H4 lo que toca Ay, H4 Laura, ¿qué te pasa? Ay, H4, qué mordisco Ay, Dios mío, qué mordisco he andado Ay, H4, me duele Chicos, ha sido el zombie, maldita sea Mirada, ay, tiene sangre H4 Dios mío, Laura Ay, hace cuando se me está encangrenando Se me está poniendo negro Laura, si no te damos un antidote Todo lo antes posible Te vas a convertir en zombie Está clarísimo ¿Y dónde está el antidote anti-zombie? Pero, Laura, yo pensaba Que el zombie te ha dado un mordisco aquí Mira a ver en el cuello No ¿No ha sido en el cuello? No, puse el brazo así Ah, pusiste el brazo Claro Y te ha mordido aquí Ay, Dios mío, mira, de verdad Si me muerdo en el cuello Me quedo ahí en el sitio, H4 Si te muerdo en el cuello Te transformas directamente en zombie Claro, y la yugular Tienes razón, Laura Ay, H4 Dios mío, Laura Corre, ¿recuerdas? ¿Dónde tenía Sara y el antidote? ¿No lo recuerdas? H4 se fue hace mucho tiempo Hace casi un año Yo no sé dónde está el antidote Llama a alguien, H4 ¿Qué me voy a llamar, Laura? H4, no sé Intenta, hay que taponar esta herida por lo menos Que no me siga saliendo sangre A ver, Laura Tenemos que encontrar rápidamente unas vendas Para que no te llegues a contagiar tan rápido Con las vendas podemos retrasarlo, Laura H4 no lo necesito, no puedo más Corre, vamos a buscar ¿Dónde había una venda zombie? ¿Dónde había una venda? La necesitamos rápido, levántate Rápido, Laura Necesitamos un último esfuerzo Pero ten cuidado El zombie está por ahí fuera Y ya es de noche Ahora van a empezar a salir cada vez más H4, no A ver, espérate Voy a echar un vistazo ¿Es de noche? H4, no Todavía no es de noche Queda un poco de luz, Laura Es el momento Si hay un zombie solamente será uno, Laura Es importante que no te vuelva a morder Ay, Dios mío Mirad como tiene la herida, que fea H4, no puedo más Me duele mucho ¿Dónde están las vendas? ¿No lo recuerdas? Creo que había afuera Pero tienes que comprobar Que no haya nadie para poder salir Espera, espera Cuidado que voy a mirar Chicos, por favor, ayudadme Si veis algún zombie o escucháis algo Decidlo en comentarios A ver, Luke también viene ayudando A ver Aquí no hay nadie, Laura Laura, parece que está despejado H4 Rápido, ¿dónde están las vendas? Hay que encontrarlas antes de que sea demasiado tarde, Laura Creo que le hay un botiquín Corre, sígueme Cuidado Tengo que encontrar esta luz Aquí ¿Dónde estaba? No, aquí ¡No, aquí no! ¿Cómo es? ¿Dónde era, Laura? ¿Dónde estaba? Mira, a ver, aquí dentro Aquí, aquí, aquí Aquí, corre, perfecto Póntela Gracias a esas vendas, Laura Conseguiremos retrasar un poco El veneno El veneno que te convierte en zombie Laura, mientras tanto Tenemos que encontrar el antídoto ¿Dónde lo podemos buscar? No lo sé Espérate, voy a hacer una cosa Chicos, le voy a preguntar a Prometeo A ver si sabe dónde podemos encontrar un antídoto anti-zombi, chicos Porque es que Laurita está infectada Y como pase una hora más Se convertirá en zombie para siempre No podemos permitirlo Laura, ¿te das cuento? A ver A lo menos me estoy ahí oprimiendo De esa manera va a tardar más en extenderse sobre todo el brazo Eso es importante Menos, menos Eso, menos Va a tardar menos No, va a tardar más en extenderse Es lo que te estoy diciendo Tiene que tardar Laura, le he preguntado a Prometeo A ver si sabe por casualidad cuál es el antídoto Eso te digo yo a H4 Pregúntale No tengo dolor Cada vez que me sube más arriba Mira, aquí tengo más sangre No para de salirme Dios mío, en verdad Se está extendiendo A ver si Prometeo me contesta Chicos, muy importante Para que Prometeo me conteste rápido Necesito que de ahí un pedazo de like Y así mi llamada de socorro le llegará en un instante A la de 3 1, 2 y 3 ¡Like! Bien, chicos, gracias A ver si Prometeo me responde rápido, por favor Él sabe la forma de que Laurita pueda salvarse H4 Ay, Dios mío Me está poniendo nerviosa Y encima tenemos un zombi por aquí Ay, Dios mío, Laura Espérate, creo que he escuchado al zombi por aquí ¿Qué? A ver Mira, Luke Creo que ha visto al zombi A ver, chicos, vamos a mirar Chicos Creo que los zombis están allí detrás Si viene otro zombi y le muerda a Laurita Estamos perdidos Laura Luke, ¿has visto algún zombi? ¿Dónde, Luke? ¿Dónde, Luke? ¿Dónde? Dios mío, creo que estaba por aquí mirando A ver si hay algún zombi por aquí Dios mío, chicos, están ahí detrás Están ahí detrás Laura, rápido ¿Dónde estás? Laura, he visto al zombi ¡Fui! ¡No! Laura se ha convertido en zombi ¡No! ¡Ay, que me van a morder! ¡No quiero otro! Laura, ¿qué pasa? No puedo más ¡Ay! Me cuesta caminar Espera, ¿me reconoces? Te cuento si te veo Todavía no se ha convertido Pero ya está empezando a andar como un zombi ¡Mirad! Es que me cuesta caminar ¡Oh! Laura, un momento Prometeo se está comunicando conmigo Espera Dice que hay una forma ¡Ay! Laura, no me digas que se está comiendo Chicos ¿Qué? Prometeo dice que hay una forma Para que Laura consiga Revertir Ese Mordida Esa mordida Hay que consiga ser normal ¿Cortarme la mano? ¡No! Hombre, claro Eso es una Pero no vamos a hacer sin mano ¡No! Dice que hay una forma mucho mejor En la que tenemos que encontrar al zombi Que te ha mordido Y coger una vena que tiene en la cabeza Y refregártela con la herida Amor, era un antídoto H4 Me sonaba a mí un antídoto Dice que tienes que coger Lo que es la sangre del zombi Que te ha mordido Y refregarla aquí Echarla justamente aquí Dice que se te quitaría ya para siempre ¿Sí? Sí, se te quitaría ¿Dónde está el zombi? Laura, tenemos que encontrar el zombi ¡Lápido! Vamos a buscarlo Espérate, vamos a hacer una cosa Chicos, nos vamos a separar Laura, yo voy a ir por ahí detrás Que creo que he escuchado a algunos zombis A ver si encuentro el zombi que te mordió a ti Y tú tienes que ir por aquí detrás Laura, rápido Tienes que encontrarlo ¡Corre, Che Cuatro, rápido! Cada vez me duele más Venga Voy yo a mirar por ahí Chicos Cada vez me duele más la herida No puedo más Esto es muy doloroso Y cada vez noto Que me estoy convirtiendo más y más en un zombi, chicos Esto es horrible Luke, ayúdame A buscar al zombi, chicos Hay que encontrarle Antes de que me transforme Chicos Hago cosas atrás de ese zombi Y mirad cómo anda Es que no puedo andar bien Las rodillas no me van ¿Dónde está? Chicos Estoy dando vueltas en círculo como una idiota No sé qué estoy haciendo La cabeza cada vez me funciona menos No debería haberme quedado sola, chicos No sé si voy a conseguir encontrar al zombi Antes de convertirme No, no me quiero convertir Chicos Voy a meter la mano en el agua A ver si así también freno un poco Convertirme en zombi A ver No puedo Chicos, tengo que meter la mano en el agua Chicos, me escuece mucho Ya sabéis Que este agua pues lleva cloro y líquidos especiales, Hacker Y me escuece un montón Pero creo que esto ha servido, chicos Darme con este agua Creo que me ha servido Tengo que meterla Una vez más Y también voy a meter los pies Voy Chicos Esto hará frenar la hemorragia momentáneamente, chicos Esto me puede ayudar Para que H4 encuentre al zombi o yo la encuentre, chicos Pero con esto Puedo frenar la hemorragia zombi Mirad, me estoy convirtiendo cada vez más en un zombi ¿Dónde está? Tengo que encontrarle, chicos Para poder coger ese antídoto que tiene En una vena en la cabeza, chicos Con eso Tengo que pasármelo por la herida Y así contrarrestar el veneno zombi Para no convertirme, chicos Eso es lo que tengo que hacer Tengo que buscar un bote Que tenía por aquí Para poder capturar la sangre del zombi, chicos A ver Yo lo tenía por aquí escondido Lo tenía por aquí uno Aquí, chicos, le tengo Este bote con este bote Tengo que capturar la sangre del zombi ¿Dónde está el zombi? Se supone que está por zonas oscuras, chicos Cada verano peor Con este bote de aquí Voy a conseguir su sangre, chicos H4, ¿dónde estás? H4 Has capturado al zombi Chicos, el zombi está ahí Está comiendo plantas Está comiendo caracoles No ¡No! ¡Lo tengo! Chicos Ha llenado el bote, mirad Lo tengo Tengo que echármelo por encima de esto Chicos Tengo que echarle ya Esto por aquí A ver Estoy echando la sangre del zombi ¡Qué daño! Lo he conseguido Esto es muy doloroso Estoy ¡El zombi! ¡No! ¡Echo 4! Tengo que esconderme Tengo que esconderme en casa ¡Socorro! ¡Echo 4! ¡Echo 4! ¡Que me lo he conseguido cuando voy a estar! ¡Qué bien! Tengo que irme de aquí ¡Tengo que esconderme! ¡No, chicos! ¡Tengo que conseguirlo! ¡A ver! ¡No! 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 Gracias por ver el video.